hoy quiero mostrarles algo que sepan que electrónica van a saber hacer pero yo como algo sencillo bueno se lo voy a decir y es como evitar que un motor se queme cuando necesitan si o si alimentarlo con un determinado voltaje que el motor por si solo no puede tolerar bueno la respuesta es muy sencilla con soldándole entre los cables una resistencia cerámica como esta que tengo que hacer esto bueno que es el motor en un momento se siente sobrecarregado esto no tiene mucha electrónica pero es sencillo la energía circula por el motor entra y sale cuando el motor se recalienta la energía empieza a circular más lento si estoy mal y empieza a recalentar la resistencia que se va a fundir en determinado momento antes que el motor se funda por qué razón porque el motor tiene mayor resistencia al quemado que la misma resistencia entonces esto lo va a proteger esto se puede usar motores de 1.5 de 7 voltios de 9 este es de 1.5 voltios este granito y de 12 voltios este truco funciona en todos depende evidentemente la resistencia que vayan a usar y dependiendo el motor aquí tengo unas cuantas aquí tengo unas cuantas como ven tengo en esta cajita que me llego para electrónica aquí tengo la resistencia a cerámica como ven hay de varios tipos tengo unos transistores unos motores pequeños unos interruptores y leds otro tipo de unos transistores de tres pines diferentes condensadores diodos y resistencias normales también tengo que ver en otra casa con varias cosas más incluso dos enormes condensadores que bueno vale la pena tener y otra cosa también que aquí ven es bueno un par de condensadores de poliéster que también son bastante útiles espero que les haya servido este vídeo y estraposo con mis compañías chau chau